Muchas gracias a todos ustedes. Esta reunión es una reunión en la cual queremos resaltar el valor de la familia. Que en estas fechas navideñas podamos reunirnos como familia, podamos perdonarnos todos, podamos comprendernos todos y podamos recibir a ese hijo que está ausente, a ese padre ausente, a esa madre ausente y podamos hacer de una noche de paz, que es lo que queremos en el país. Una paz para todos, una feliz Navidad para todos, particularmente para las familias más pobres, para las familias que cada día es un día de trabajo, para esos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a una universidad, a un centro tecnológico superior y que indebidamente malos empresarios les hacen pagar lo que se llama derecho de piso, mala práctica que no se debe hacer. Para ellos también les damos una feliz Navidad porque hemos hecho una norma que busca fortalecerlos a ellos y que entren en el mercado laboral con derechos, con respeto, con dignidad, como se merecen todos nuestros hijos. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes, una feliz Navidad y el próximo año será mejor si todos vamos unidos de la mano y todos juntos para sacar adelante nuestra patria. Muchas gracias, feliz Navidad a todos.